y ahora vamos a usar plantillas que son plantillas pues lo que no vamos a hacer es crear un documento si hay alguien que lo ha creado vale entonces word tienen internet un montón de plantillas de factura de albarán de montones de cosas que podemos usar sin tener que que hacerlo vale vamos a aprovechando archivos que me chivo archivo nuevo vale nosotros hasta ahora le hemos dado siempre al documento en blanco pero tenemos aquí plantillas de office puntocom a punta pala vale empresa vosotros al final vais a trabajar una empresa esto se conecta a internet a la web de office y va a poner aquí unas cuantas plantillas vale si no tarda mucho que esa otra vamos chicos bueno plantillas de empresa pues en toda empresa hay que cobrar y si hay que cobrar hay que presentar una factura y de que presenta una factura que imprimir una factura vale entonces tenemos aquí informe reclamación por cancelación de un crucero esperemos que no tenga escase ninguno pero que si vaya en muchos cruceros horario agenda de reunión informe carta yo no quiero nada de esto yo quiero una factura para cobrar carátula de cd no me voy a poner aquí factura que quiere que te diga factura a ver si hay suerte bueno buscando en office puntocom al barán de factura factura de servicio con hora y tarifa nota de crédito pedido de compra o qué bonito factura de venta vienen con distintos diseños se la descarga en un momentito y nos queda cuando se descargue una cosa preciosa a ver a ver hombre aquí está la factura como veis una factura tiene que poner factura tiene que tener un número y una fecha y tiene que poner y luego hay otros campos que a lo mejor no nos hacen falta lo podríamos quitar pero luego hay otros que sí tenemos las columnas de la factura la descripción lo típico se puede rellenar qué pasa que una factura que el problema que tiene es que los números hay que calcularlo vale cuando lo hagamos con la hoja de cálculo es mucho mejor porque la hoja de cálculo no lo calcula solo vale ordenadores sub cero vale otra plantillica 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 a ver qué plantilla hay por aquí educación cartel de examen en curso cartel de examen en curso que chulo tarjeta de aprendizaje de vocabulario esto puede servir para inglés lo siento pero lo ves acá así es la vida esto puede funcionar con Avery Avery son etiquetas vale un tamaño estándar de etiquetas bueno entonces en esta plantilla yo puedo poner por aquí una palabra car coche understand entiende vale aquí tenéis plantilla actible ok ¿por qué? ¡Gracias!